vamos a hacer un cono como este vamos a amarrar nuestro lápiz o pluma con un cordón del que sea y vamos a medir de la orilla más delgada de la cartulina ponemos la punta, agarramos de esta parte de acá y hacemos la falda y por aquí vamos a recortar si nos queda un poco disparejo no importa, nomás le cortamos la parte excedente y así se va a parar bien para cubrir nuestro cono yo voy a ocupar esta tela que está un poco gruesa y brillosa porque lo voy a combinar con rosa y así se va a parar bien vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.